Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavalero estamos en un What? Se tiene que poner siempre el gracioso delante Y ya no me deja, claro, ya no me deja hacer la presentación Ahora, 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 a ver Hasta luego Y que para chavalero estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos hoy en Petcoin Simulator 2 Mira chavalero, todo cero, todo cero, todo cero Pero esto lo vamos a arreglar en un periquete chicos Porque esto vamos a poner unos codiquetes ahora del copón Del copón de buenos Y vamos a mejorar esto en un momentito Así que venga, vamos al lío chicos Vamos a salir aquí a code Por cierto tenemos nuevo código Código Freezing Que lo voy a escribir, voy a ser el primero que voy a poner El código nuevo chicos Freezing Vamos a ver que me da este código Vamos, vamos, vamos Que malo Me ha dado una P Que me ha dado una P El siguiente código chicos Es Magician Con la M En mayúscula Demiareco, demiareco bueno No chavales, si no lo pongáis que está Ducaducadu Bueno venga, vamos a poner más El siguiente es Freecoins Con la F y la C En mayúscula Vamos Vamos Dos mil pavetes Dos mil pavetes Que me ha dado chicos Venga, vamos a poner el último código Que ha salido chicos Bueno el último código que ha salido Es este El anterior, el que había salido antes Era Snowy Con la S en mayúscula Y vamos a ver que me da este codigado Toma ya chavales Me ha dado una P Me ha dado una P Mira, 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 mira Se me ponen ya solas Se me ponen automáticamente Tengo dos ¿Dónde están? Mira, mira, mira La otra ¿La veis? La otra ¿Qué grandes son? Tengo las mascotas más grandes del mundo Qué mascotones, ¿no? Qué mascotones más grandes Mira, mira Si voy andando y no se me ve Es que voy andando y no se me ve, macho Bueno chavales Aquí me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!